Trajimos algo muy simple, sencillo, porque es para la tarde, para poder comerlo con el mate. Acá la comunidad de San Carlos Norte, San Carlos Centro, muchas familias habrán oído hablar de Lemmer Bay, que significan maravillas, que es una masa que se hace un lacito y se hace frita. Y bueno, tenemos también el gato de saguá, que es un bizcochuelo, y una torta de chocolate, que tiene un licor adentro, que es guantró, que es con un poquito de sabor a naranja, y una tarta de peras. Y también, bueno, quisimos traer café, pensamos que en esta época del año iba a ser frío, queríamos hacer café francés, que se hace con coñac, con canela, pero la verdad que nos equivocamos, tendríamos que haber traído Le Monjean. Sí, es cierto, pero nadie pensó que iba a ser este calor. Igualmente te digo que con la composición del café francés seguramente se va a vender, ¿no? Porque es riquísimo. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Bueno, ojalá que sí, y que bueno, los invitamos a todos que pasen por nuestro pequeño stand para probarlos. Muy bien, ¿algún precio que me puedas decir? Sí, las tortas están todas a 10 pesos y el café solamente 5.